Todas las noches observo, todas las cosas que pasan en los noticieros, alrededor del mundo Por tanta maldad que hay, a veces pienso que nadie me escucha, que nadie me oye Por eso he escribido esta carta, para ti Dime donde estas, di donde te ocultas Porque no haces nada cuando la gente te busca Mueren niños de hambre, gente inocente Cada día hay más crimen, cada día hay más delincuentes Muchos accidentes, mucha enfermedad Porque no haces nada por salvar la humanidad Mucha gente enferma, de mentalidad Y cada día hay más gente predicando falsedad Cada noche reflexiona a diario lo que estoy viviendo El mundo ya se está acabando, gente buena está muriendo Ya no existen los milagros, la ignorancia está ganando Se expande por todo el mundo y la gente se está infectando De las creencias que se dicen llamar religiones De los problemas entre guerras, razas y naciones De los intrusos que se dicen llamar presidentes Fasos, profetas en iglesias, ratas, delincuentes Ya no sé qué está pasando, ya no existe la humildad Nos dejaste como hermanos, pero todo es falsedad Ya se matan por dinero, por placer y mucho más Ahora ven, juzame tú, si piensas que no es verdad Padres violan a sus hijos, hijos matan a sus padres Hoy en día las jovencitas a los 13 ya son madres Nadie ayuda a los países donde gente muere de hambre Pero se ayudan al papa pa' que viva toda madre Dime dónde estás, di dónde te ocultas Porque no haces nada cuando la gente te busca Mueren niños de hambre, gente inocente Cada día hay más crimen, cada día hay más delincuentes Muchos accidentes, mucha enfermedad Porque no haces nada por salvar la humanidad Mucha gente enferma de mentalidad Y cada día hay más gente predicando falsedad Ahora ya me vas a odiar, quizás hasta maldecirme Por mi forma de expresarme y mi forma de pensar Pero yo me río de ustedes porque todos son igual Aunque yo no soy aquel para poderlos juzgar Y estoy cansado de esta triste realidad De este mundo lleno de farsa que se llama humanidad Y hasta cuándo esto se va a terminar Si de diabetes y de cáncer cada día se mueren más Oraciones, dime qué ganas con eso Son inventos de la gente que hoy en día sigues creyendo Tus plegarias, ya nadie las escuchó Si cuando no necesitabas se fue solo y te dejó Oraciones, dime qué ganas con eso Son inventos de la gente que hoy en día sigues creyendo Mis plegarias, ya nadie las escuchó Si de tanto que yo rezabas, él sin padres me dejó Dime dónde estás, di dónde te ocultas Porque no haces nada cuando la gente te busca Mueren niños de hambre, gente inocente Cada día hay más crimen, cada día hay más delincuentes Muchos accidentes, mucha enfermedad Porque no haces nada por salvar la humanidad Mucha gente enferma de mentalidad Y cada día hay más gente predicando falsedad